hola chicos hola chicas que tal como estáis aquí estamos otro día más el minecrafter firma gracias pide el cerdo y lo dije vale después de decir todo este montón de tonterías que acabo de soltar por la boca veo a comentaros un montón de cosas veis que aquí tengo un piedras preciosas y aquí tengo más porque porque pues porque está trabajando mucho y muy duro he conseguido más caserita más es favorita no más favoritas y bueno poco más y un poco de bisbutin aquí tenemos esto que tendremos que convertirlo en esto pero no me llegan porque necesito un montón de ellos más déjame ver si me he dejado algo por aquí todo correcto todo correcto bueno tengo que hacer una ámbil de bronce para empezar podría hacerla ya con esto pero tengo tengo una cosa que comentaros son exactamente ahora mismo las 15 36 de la tarde este vídeo subiré sobre las 6 de la tarde porque no me de tiempo antes porque llevo desde las 11 me han crecido hasta los tomates llevo desde las 11 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde picando en una mina en serio sí sí en serio esto no se puede recoger aún eso sí que me pasa hoy es mío que tengo mucha sed vale y picando picando por fin que encontrado porque yo dije esto está bugeado o sea os lo juro que llegó un momento en el que dije no puede ser me aquí pimiento no puede ser que 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 esto esto es que está bugeado no no es que o eso o metro lea y al final salió bien esto no se puede recoger todavía estos tomates uy uy que la lío vale entonces después de picar mucho tiempo por fin he encontrado una cosa entonces voy a llevaros hasta la boca de la mina para que veáis qué es lo que he encontrado por fin porque podemos hacer muchas cosas con eso bueno sólo bronce pero ven ahora vengo bueno pues me he venido volando hasta aquí os voy a contar la historia estaba buscando pollos no los encontré por cierto no es que no es que sólo nos encontrara que además es que los he buscado muy mucho o sea hasta 4000 metros de la casa me he ido a cuatro kilómetros y no los he encontrado bueno visteis que aquí recogí calor y caserite entonces yo estaba cansada de buscar pollos y viene por aquí a rompiendo piedras hay me cago en el pollo que no aparece el pollo maldito pollo pollo capullo pollo 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 y dije un caserite y empecé a picar para abajo en vez de abajo para abajo para abajo para abajo para abajo así mucho rato mucho rato para abajo para abajo para abajo generando tanto ahora sigues por aquí sigues por aquí una sala inmensísima porque me marcaba que había caserita y dios mío me estaba cercando y claro entonces me la marca para abajo yo para abajo para abajo para abajo y seguí para abajo y seguí para abajo y voy a enseñar todo lo que hice porque si no tendría excusa para deciros que estado desde las 11 de la mañana esto es bueno por aquí no hay nada esto es todo lo que he hecho porque además me marcaba caserite por todas partes fijaros que es una área inmensísima de dos o tres plantas diría porque esto sigue bajando por aquí ahora veis inmenso por aquí sigue bajando un poquito luego viene por bueno y o sea brutal brutal me he puesto creativo llegó un momento en el que me cabré porque ya lleva un rato picando y fue me puso creativo y dije voy a encontrar la caserite no la encontré entonces volví para arriba dije no puede ser no puede ser no puede ser volví para arriba y aquí fue el momento en el que yo lloré in the face o sea vengo por aquí a nada más bajar a mano izquierda me marcaba una meta larga de caserite y estaba aquí estaba aquí aquí así que vamos a picarla porque esto no puede ser o sea la caserita es necesaria para vivir no escuchaba el minecraft ahora ya sí lo escucho y entonces ya con la caserite y todo el cobre que tenemos cerca de casa podemos hacer sin problema todo el bronce que queramos no voy a pillar mucho por ahora voy a pillar un poquito bastante porque va a hacer falta mira que por aquí sigue o sea voy a enseñaros la veta todo lo que pueda lo grande que es esto es toda la veta y sólo está un poquito a la vista entonces voy a empezar a picar por aquí que es lo que tengo más cerca de la salida tengo la cama encima por si acaso tengo que dormir así no me preocupo y con esto lo que vamos a hacer es bronce por un tú para que necesito hacer una ámbil de bronce o sea un un yunque de bronce lo necesito para poder hacer los lingotes moldeados de los dobles lingotes es decir una vez consigo consigo el doble lingote tengo que meterlo en una ámbil de su mismo material para que me dé el lingote doble aplastado así coger dos lingotes de esos juntarlos otra vez tal cual y conseguir el doble shield ingot que es lo que va a hacer falta para hacer la blumery y la blumery me servirá para no gastar madera en las fundiciones por ejemplo sabéis que para fundir cosas yo las tengo que meter en un pote en el pote ponerle aquí lo que es el trigo seco este la hierba seca meterle 16 de madera quemarlo esperar a que se haga entonces esto lo que nos va a hacer es decirnos exactamente las proporciones que tenemos de cada material la blumery yo por ejemplo le echo carbón obviamente porque si el carbón no cal no calienta y si no no calienta pues no funciona entonces en la blumery le ponemos el carbón y le ponemos los minerales y creo que es esta incluso si no es esta es otro pero bueno que la blumery se pueden fundir los minerales sin ningún problema sin riesgo de que no funcione y tener que perder 50.000 de madera cada vez que quieres hacer un intento he tirado un montón de piedra ya os lo digo porque como piqué tenía el inventario lleno y me estaba rayando entonces me puse el creativo quité toda la piedra y seguí picando y luego me puse el creativo ya para acabar entonces bueno conseguido algo de piedra pero tampoco hacía mucha falta en el momento en el que me haga falta pues la recuperaré del creativo porque la tuve que tirar porque tenía el inventario lleno y no quería volver a casa a dejar la piedra y tal entonces eso para que lo sepáis más que nada a la madre mía todo lo que he picado y esto de que se está que de 16 en 16 es un coñazo y esto de que te de solo uno por cada bloque que rompes también es otro coñazo también pero claro uno son 25 son como 25 sí o sea uno de caserite son 25 y uno de caserite pequeña son 10 creo sí con lo cual estamos consiguiendo bastante caserita no sé cómo haré las proporciones ahora tendré que pensarme ahora para hacerlo con el bronce pero bueno será lo mismo igual que antes 41 pero más grande o sea es decir cómo son las mismas no porque antes era 41 porque era de la pequeña la otra la proporción era un vamos a hacer la cuenta ya pensando aquí era un 90 10 me valía 90 10 o 80 20 me valdría igual entonces para hacer la proporción bien tendría que meter por ejemplo una de estas y nueve de las otras correcto o dos de estas y ocho de las otras que también valdría sí porque ahora que tengo bastante caserita puedo hacerlo así porque creo que la caserita sólo es para para el bronce con lo cual va guachi suficiente nos vamos a ir ya volveremos aquí a por mohar ya iluminarlo bien a vale ya está es que claro cuando me pongo a hacer cosas me pongo en pisul para no morirme que no os enteréis que luego me muero y es como me muerto porque pues porque es que sí y aparte que si no me lo pongo en pisul es un coñazo que no se puede hacer nada ahí todo el día un zombi atrás tuya pues no no por otra cosa que a mí me la pica un pollo así que voy para casa volando y cuando llegue allí reconectamos a la pues ya estoy en casa me ha venido volando en un momento porque si no es un coñazo voy a beber un poquito tengo que arreglar esto es que va a ser un momento para bajar guachi nachi vale más cosas que tengo que hacer dejar aquí toda la caserita bien vale ahora tengo que ir a por más tetra ahora que lo estoy viendo bueno da igual ahora vamos a otra cosa mariposa y es dejar aquí las cosas bueno la parando que la voy a necesitar el cuchillo no el hacha no lo voy a necesitar por ahora el prospector picax no lo voy a necesitar que más suficiente vale necesito uno de estos vacío bien entonces como os decía si la proporción es 90 10 perdón 90 100 con meter por ejemplo 8 nueve de estas y una de estas sería coño no las mismas igual no sabes una de caserita yo creo que sería así porque es la misma proporción 19 correcto 789 y una de esta y como ahora no tengo más caserita pues le meto 4 1 de esta y así la proporción tiene que ser la misma así que metemos todo aquí perfecto y da igual que sean lingotes grandes o pequeños ellas lo digo a no ser que lo hayan cambiado claro porque estos son muchos de cambiar las cosas y de tocarme a mí las pilotas pero bueno vamos a poner aquí maderita hubo que se me hace de noche a dormir a dormir a dormir vamos a dormir a dormir a dormir y ahora lo que esto se funde virpillando esto carbón carbón lo tengo en cilipi y mis línguas hola sara estás centrada o no usted 3 vale eso se queda ahí yo venía por madera habéis visto de madera que he picado que los lo dicho esto se nos lo dicho vale es suficiente tengo que arreglar la casa tengo que poner la casa bonita perfecto esto no sea no le ha dado tiempo ni a ponerse ni caliente todavía entonces voy a aprovechar picar un poquito de carbón de aquí para meterlo en la blumery perdón en él en la forja esta que tengo aquí y tengo bastante carbón pero es que me da toda la perezota picarlo aquí del tirón ya os lo digo entonces a ver yo podría hacer dos cosas ahora porque tengo ganas de hacer varias cosas a ver es arreglar esto lo cual me da un poco de miedo porque tengo que dejar esto solo y necesitaría tierra pero bueno voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y fijándome siempre en no perderla ni y liarla no perder esto de aquí sabes de ir revisando cómo va y es que sea esta face red pero bueno algo me dará tiempo hacer aunque sea colocar tierra sácate hombre mira colocar tierra aunque sea para que esto vaya cogiendo forma de escalerilla y que sea todo más fácil muy bien puedes ir bajando todas las veces que quieras derrúmbate si quieres derrúmbate ante esta serie me encanta no se puedo negar pero me da tanto trabajo es que después de grabar me paso como una hora preparando el siguiente episodio y antes de grabar el siguiente episodio me paso como otra hora preparando el próximo episodio no te tengo vale para el red brian red valenta aquí para acá lo que tengo que hacer es hola a vale he cogido el que no estaba calientito ahora sí rápido perfecto este calienta sin este también está por el red es alguno blen red vale vamos teniendo ya yo creo que el por qué no coño porque no se hace no me llega la flux o más de auto loca marvel tengo que ir a por marvel o a porda dol dol mit no dol mit era era right right very hot Vale, me lo llevo Y me lo llevo Y tú baja un poquito, macho, porque estás más frío Por aquí, por aquí Y bueno, ahí está Muy bien Y me quedan estos dos solo Vamos a cambiarlos aquí de puesto Esto, no, no lo voy a poner todavía Venga, vamos Da red, pero Ah, vale, va bien, va bien Va bien la cosa, pero va a tardar un poco, así que Seguimos por aquí Para hacer bien las escalas Yo estoy a dos cosas, eh Las ventajas de De ser un cerdo Es lo que tienes, o sea, esto si eres un Yo qué sé, un mamut No eres capaz de hacer dos cosas a la vez, pero como soy un cerdo Pues es lo que tiene Es la evolución del animal, o sea No tiene más Se me quema, se me quema, se me quema, se me quema Bueno, se me evapora En este caso Dámelo, dámelo Uf, he llegado de milagro, eh Este ya estaba por el red 4 Well 21, no me he fijado cuántas ha gastado Pero yo creo que era por eso Ah Aguarda Dámelo Qué ahorradora soy, qué asco Vale, esto no lo puedo guardar aquí Pero Ya puedo hacer Ah, y tengo que hacer también un hammer de esto, por cierto A ver Retrasito A lo mejor si no enciendes esto No se hace nunca Ay Qué retrasito Vale, así Pin, pan A ver si se me hace cuando esté caliente Porque no lo sé, la verdad Sí Vale, lo que necesito también es Un mazo Un mazo Un hammer Un hammer de No tengo aquí Esto es lo que necesito Un hammer de arcilla De esto Y cómo se hacía esto Pues nada Pues esto se hacía de una manera Que lo voy a ver ahora Porque no me acuerdo Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé cómo se hacía Qué divertida soy Vale Tengo una tontería encima Hoy que no puedo Vamos Yo creo que Chippy Se va a esconder debajo de la cama De lo tonta que estoy hoy ¡Clai Hammerbolt! Vale A la mierda A volver a calentar otra vez Joder, Sara A ver, ¿qué más tengo que hacer? Picos tengo aquí dos Pero Expectors tengo uno también Esto que es un cuchillo Voy a hacer Hacha Creo que está bastante bien Qué rabia, ¿eh? Me da una rabia Tener que volver a hacerlo otra vez A estar madera Es que de verdad Es que cuando no pienso Lo que tengo que hacer Pues se me va la olla Diez Vale Suficiente No, si al final No me va a llegar la madera Ya verás Vale, por aquí Metemos el molde este Por aquí Estoy por ir a por más cobre O sea, por más Tetra Y fundir también Pero bueno Eso ya sí Eso lo hago después Yo aquí tranquilamente Fuera de cabres Para no rayarles la cabeza Y fundo muchas cosas Bueno, no Es que es absurdo ir a fundirlo Cuando, bueno, no me va a llegar ¡Ay, no sé! Me dé No sé A ver Ahora sí te enciendo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Me cago en tal ¡Ja! Ahora Eh... Vale Toma Y toma Pastilla de coma Tengo que hacer el hammer Que tengo aquí Esto ya para hacerlo Porque esto es bronce, ¿verdad? Correcto Estoy Que no te enciendas más Que ya estás encendido Estoy por poner los hammer Estos puedo moverlos Sin problema ninguno, ¿verdad? Sí, me da la flux Todo guay Eh, vale Pues esto como es un hammer ¡Ay! Voy a ponerlos De la siguiente manera Esto es un hammer también Pero no tiene martillo Así que se lo ponemos Reacciona Gracias Así Hmm Así Toma tu mazo ¿Y el otro? Oye, ¿lo he perdido? ¡Ah, coño! Si lo tengo en la mano Es que estoy a ciega del todo Y aquí habría que ponerle El hammer Este lo hice Pues porque lo hice Este ya no me vale para nada Pero ahí está Queda bonito Eh... Esto está por aquí Aquí tengo osfaleriza Voy a cavar de De esto De... De, 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 de Pongo esto aquí Me llevo la flux Voy a ir calentando esto Y voy a pillar Más tierra Para cavar aquello Esto se va a hacer aún Aún le falta un ratillo Vamos a dejar que Se caliente un poquillo Eh, la flux La voy a meter ya aquí Para no rayarme Después de que no tengo flux Y tengo que acordarme Después de cuando Acabe de grabar Voy a comer un pimiento De los del huerto A ver que tal están ¡Uy, qué rico Los pimientos del huerto Por Dios! Aquí tengo carne Gracias al todo Menos mal Eh, tengo que acordarme Después de ir a por Marvel Que la tengo marcada Por allí Por alguna zona Picar Marvel Para traérmela Para aquí Porque sale No me vale No me vale El grabo Tampoco me vale No, era dolmite O algo así Que me valía Ahora no tengo mazo Yo aquí, ¿sabes? Granito El granito no me vale Voy a hacer un mazo Porque no tengo Así Así Y un mazo Porque el mío Se lo puse allí A la Hammer A la Ambil Los mazos también Se gastan en la Ambil No sé si os lo había dicho Pero os lo comento El granito no me vale ¿Verdad? Maldito granito Dios, granito Grabo para aquí Vale Esto sigue aquí ¿Esto cómo lo llevas, majo? Dark red Joder, macho Vale, vamos a seguir por aquí Haciendo la escalería Que me está quedando Fruta Espérate Fruta Maiden Me estaba quedando Pero tengo aquí un estorbo En el medio del camino ¿Qué voy a hacer? Talarlo ¿Cómo? Pues con mi hacha verde Tengo un hacha verde Tengo un hacha verde Ay Ay, tengo que llenar el agua de paso O sea, los... Estos ¡Oh! Han crecido más cosas Es que ¿no ves cómo llevo Desde las once aquí? Si es que se nota Es que me han crecido Hasta las zanahorias Me han crecido Venga ya, hombre Venga, fuera, fuera ¡Fuera! Esto por aquí Va a ser así Esto va a ser así Y así Y por aquí ya puedo subir, ¿no? Esto igual me sobra aquí Mi pala me la dejé en mi casa Ah, no Esto me sobra Esto me sobra Para subir bien Esto me sobra Yo lo siento Pero Eso es así Ya luego se pondrá la hierba bien Y quedará bonito, ¿no? ¿Se me está Haciendo de noche ya? Sí Vale Dame esto Vaya, por Dios Esos son lechugas Esto no sé lo que es Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Estos son tomates Y estos son zanahorias Pero no las quiero pillar todavía Quiero esperar Porque no estoy segura De que esté guay todo De que esté crecidito Porque igual lo rompo Y la lío parda Entonces, pues No apetece liar la parda Corre, ¿sala? Que se hace de noche Ya voy, ya voy Mira qué gusto Va a subir ahora por aquí Hombre Mejor con escaleras Sí Pero bueno Es todo ponerse y hacerlas Vale Esto sigue haciéndose Que las escaleras Se hacen con el Con el chisel Que podría hacerlas No pasa que no me apetece Eh, líquido Vale Bueno Quédate ahí Que total Plin, ¿sabes? Lo que te quiero decir, ¿no? Pues eso Eh Esto ha acabado Lo escucho Es que dije yo No lo escucho No he traído agua, eh Mmm Mira que si antes lo digo Vale Moldes, rápido Moldes Moldes, moldes, moldes Moldes Te hago un 10 Moldes, moldes, moldes Moldes, moldes Moldes, moldes Muchos moldes Porque no quiero que se me enfríe esto rápido Y no sé cuánto me hace falta ¡Oh! Pues ahora he hecho 610 No he hecho tanto Pensé que había hecho más Jope Qué decepción Bueno, pero creo que puedo juntar uno con otro Y conseguir un séptimo Pero la proporción estaba bien, ¿veis? Ahora tendría que ir a picar Más Eh ¿Espalerite? ¿Era? Creo que sí No estoy segura De lo que era El cobre que hay abajo Era copper Bueno, era algo así Ah, pues casi me da Casi me da las 3 Bueno, me quedan no solo Me quedan 10 No, no No me va a dar Oh sí Me quedaba un par solo En un lingote O es cosa mía Ah, yo ahora lo veo Vale Bueno, tengo que llenar uno igual No lo puedo dejar aquí Esta vasija tengo que vaciarla Vale Not full Vale, puedes ponerte aquí otra vez Por favor Vale Perfecto El Esto por aquí otra vez Perfecto ¿Qué va? ¿Qué va? Not full todavía Ah Bueno No, el que tenía 10 Era este de cobre Yo creo, ¿eh? Pero bueno He conseguido bastante Vale Vamos a organizar esto Como podamos Más o menos Esto por aquí Esto por aquí Esto todo juntico Esto por aquí Vale Más o menos Así está Tengo que ir Ah Y el molde este A ver Que quito la tierra esta Dámelo Tengo mi molde Déjame Jopetas, tío Se me ha Se me ha deslicuado esto Y mira que tiene que tener calor ahí Voy a por agua mientras Pero se me ha deslicuado Quiero aguita de aquí Qué rica está el agua del lago, ¿eh? Una cosa El agua del lago Es los calamardos Que le dan sabor, ¿sabéis? Eso para cuando lo veáis por la tele ¡Hala! Esto aún no está, ¿eh? Yo porque si no Si no, yo creo que tendría que darle Click derecho y salían Como los pimientos Que le doy click derecho y salen Igual aquí no vendría mal Un poco de iluminación, ¿no? Para lo que viene siendo la nocturnidad Igual las plantas también les mola Y todo, ¿sabes? Así del palo Uy, qué bien que nos pone luz A las plantas hay que hablarles Esto lo dice un montón de veces Ya lo sé, pero no me cansaré de repetirlo A las plantas cuanto más le hables mejor Más crecen Crecen sanas y felices Vale Ya te has licuado Muy bien, así me gusta Fantástico el trabajo que haces Forja Que bien te portas Vamos Vamos Perfecto, me lo guardo Dame mi carbón Que es mío Y lo quiero para mí para siempre ¡Ja! Ahí, tonta Así Un hammer de bronce Que es lo que yo tengo a cura ¡Magnífico! Vamos avanzando, ¿eh? Eh, no Aquí no No tengo carbón Vale Vale Eh Hot, 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 hot Very hot Uno, dos, tres Podría hacer Tres dobles lingotes Voy a hacer dos Para que veáis Como sería lo otro Quiero enseñaros lo otro Voy a Voy a por carbón Porque no hay carbón Estoy en el carbón Hasta las pelotas A ver Toma Vete trabajando Que yo vengo a por más Vengo a por más Y te lo traigo ¡Má! 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 Ay, qué divertido Cuando salen las cosas bien Y qué triste Cuando salen mal Porque llevo una mañanita Llevo una mañanita Uy, se ha acabado el carbón De ese lado Voy a coger bastante Porque estoy hasta las pelotas De tener que Que no tengo, ¿sabes? Yo no tengo de eso Me hizo mucha ¡Ah! Me hizo mucha gracia el otro día Así hablando de todo un poco A Cristiano parece ser Que le tiraron un mechadazo A la cabeza, ¿no? Y me hizo mucha gracia Cuando salía del vestuario Le preguntaron ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tengo un huevesito pequeñito Y me quedé como ¡Hola! Que al Cristiano Tiene un huevo pequeño ¡Hala! Ya está Ya lo he dicho Me voy a Trabajar A ver ¿Esto está? No Claro, ¿cómo va a estar? ¿Se me tiene carbón? Esto está Berihot Fine red Berihot Berihot Dos Vale Vale, bien Voy a guardar la tierra Aquí Para cuando me haga falta Aquí no Aquí Para cuando me haga falta Una planta Oh, qué útil Tengo hambre Tengo hambre Pero no en el minecraft Tengo hambre yo Porque claro Llevo desde las 11 de la mañana Picando Lo voy a decir otra vez más Desde las 11 de la mañana Picando Y no he comido Y son las 4 y 3 Ahora mismo Así que vamos a ver Esto Que te haces O no te haces Brian red Brian red Entonces esto tenemos que hacer Primero meterlo aquí en el hammer Hacer pa Luego No me acuerdo Vale, luego aquí Y hacer pa Y ya está Unas movidas mil extrañas No sé si me acordaré De cómo se hace todo Pero bueno, voy a intentar Vale, cambia del puesto con este Esto me lo saco ya de aquí Porque no quiero que se licue Tú ponte aquí Suficiente Vale No le voy a dar shift Porque si le doy shift Se le va el calor ¿Por qué? Porque es así No tiene otra explicación Ahora hacemos aquí así Weld Y nos da esto Y ahora esto lo ponemos aquí Y veis que se nos pone esto aquí Y hay que juntarlo Así Uno de este Y uno de este Y hacemos Un, dos, tres Y ahí me lo ha dado Ja, ja, ja Pues ahora tendría que hacer esto Eh ¿Dónde está? Esto Caliente Y meterlo aquí Junto con otro Y darle a weld O sea que No os penséis que Voy a hacerlo Es más Mierda Se me licua uno Caca De la vaca Porque esto se me va a enfriar ahora Claro Vale, fuera Se me raya ¿Ves? Cuando le doy shift Es como que No acepta muy bien el shift Venga tío Es que no es normal Que tardes tanto En deslicuarte Se me enfría El otro lingote Tú Deslicuate Deslicuate Me cago en tal Ahora se me han licuado los dos A la mierda Si es que Menudo día llevo Deslicuate Se ha deslicuado Vale Tal Pam, pim, pum, pam Pam, pim, pum, pam Tiene que salirme a la primera Y me sentiré Mujo de bien Así Vale Un, dos, tres Toma ya Y ahora hacemos así Y hacemos así Que están los dos calentitos Igual Y aquí tenemos El bronze double sheet Con esto que tenemos que hacer Pues con esto tenemos que hacer Esta figura que os voy a enseñar ahora Que es como Una mesa Vamos Es hacer así Todo alrededor O sea, imaginaos Todo esto De double sheet De estos Así ¿Vale? Así Fuu Creo que era así Algo así era ¿Vale? Entonces pues eso es lo que tenemos que hacer Conseguir un montón de esto Y ya veis que para eso necesitamos Un montón de Un montón de caserite Y un montón del otro material Que era Tetra De tetra Que tenemos ahí abajo Un montón Con lo cual Esto nos va a llevar bastante trabajito Pero bueno Yo creo que poco a poco Lo vamos a ir consiguiendo Así que yo Hoy me quedo bastante contenta Con el episodio Creo que hemos hecho bastantes cosas Y por fin Por fin Después de tantas horas Puedo grabar un episodio Por favor Dejarle like al vídeo Así yo Me sentiré reconfortada Con todo el trabajo Que he hecho Durante tantas horas Y me voy a comer Que tengo más hambre Que el perro de un ciego Espero que os haya gustado De verdad Es lo espero De verdad Pero de verdad Espero Que os haya gustado Por mucho Y que le deis mucho Eso es like 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 En todo lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Ay que si no hago el final bien No me quedo tranquila No me quedo No me quedo